¡Ven a celebrar las fiestas patrias en Ajalpa! ¡Ven y celebrar las fiestas patrias en Ajalpa! ¡Domingo primero de septiembre! ¡Encendido de la iluminación del Palaz Municipal! ¡Presentación de las reinas de las fiestas patrias 2024! ¡Sábado catorce de septiembre! ¡Sábado catorce de septiembre! ¡Recorrido por las principales calles de la ciudad! ¡Coronación de la reina de las fiestas patrias! ¡Presentación de talentos ajalpenses! ¡Domingo quince de septiembre! ¡Grito de Independencia de México! ¡Espectáculo México vive! ¡De Carlos Lara! ¡Me quiero! ¡Carlos Lara! ¡Gema de juegos pirotécnicos! ¡Lunes dieciséis de septiembre! ¡Desfile cívico del aniversario de la Independencia de México! ¡Medio baratón a Alpan de Huacán! ¡Tradicional baile con el grupo! ¡Master cumbia! ¡Master cumbia! ¡Master cumbia! ¡Master cumbia! ¡Master cumbia! ¡Master cumbia! ¡El gobierno de Alpan te invita a ser parte de este gran festejo! ¡Ajalpan! ¡Ciudad del Desarrollo!